Voy a enseñaros los componentes de la bomba VE de los motores TDI, los componentes más importantes. Por un lado, lo que tenemos es la bomba, la polea de la bomba con sus tres tornillos y la tuerca central, los tres tornillos que sirven para mover o desfasar la polea respecto al eje, es decir, atrasar o adelantar la bomba. Bueno, esto de aquí sería la válvula reguladora de la presión de transferencia. En la parte superior encontramos esta primera tapa, que la podemos quitar sin ningún problema por si pierde combustible, como es el caso de esta bomba. Este es el conector del motor de caudal con su corredera. Ahora, si os fijáis, la tapa de arriba, este tornillo y estos otros tres podemos quitarlos, pero cuando movamos este tornillo, este, ese de ahí detrás y este de aquí, estaremos moviendo el ajuste de la corredera, con lo cual tenemos que saber lo que estamos haciendo, porque si no después la bomba puede no arrancar o arrancar acelerada. Por otro lado, tenemos la válvula de pares, que sería esta que veis aquí, a la cual le llega un positivo. Si tenéis problemas de que no arranque, pues se puede desmontar y se le quita el vástago. Esta de aquí se le quita el vástago para hacer que arranque o por lo menos evitar que sea ese el problema. Después, la válvula de avance la tenéis aquí abajo, bueno, esta sería la parte opuesta a la válvula de avance, está tapada aquí, la válvula de avance está por la parte trasera, en este caso no sé si se llega a ver, si metemos la luz, veis, allí detrás está la válvula de avance, no se llega a apreciar. Muy bien, el conector de la bomba es este conector negro de 10 pines, este es el conector del sensor de revoluciones y este es el conector del inyector de alzada. El inyector de alzada, que es el único inyector que lleva cable, sería este, tiene que ir en la posición que especifica el fabricante, en este motor va en el cilindro número 3, que es el 1, el 2 y el 3 con cable. Ese inyector, cada vez que levanta la aguja, genera una pequeña señal debido a la inducción que produce la bobina y esa señal, mediante este conector, llega a la unidad de mando y sabe el inicio de inyección real. Ese inicio de inyección real, mandado por la apertura del inyector cuando recibe presión por su raccord, tiene que ser el mismo que el deseado, según cartografía de la unidad de mando del motor. Si no coincide con el deseado, la unidad lo que va a hacer es gobernar la válvula de avance para llevarse el inicio de inyección real al deseado. Vamos a explicaros cómo proceder para hacer el ajuste de inicio de inyección de las bombas VE, bombas rotativas TDI del grupo VAG. Para ello vamos a entrar en el motor, vamos a verificar que no hayan averías y que el motor esté caliente, tiene que estar a temperatura de 80 grados aproximadamente o superior. Vemos que memoria de averías no hay, listo, regresar, bloque de medición, nos vamos a ir al canal 1 y aquí vamos a poner canal 4. En el canal 1 lo que vamos a ver es que la temperatura del motor está ya cerca de los 80 grados, a partir de ahora podríamos empezar a verificar el tema del ajuste, le falta un poquito todavía, y en el canal 4 lo que vamos a ver es el ajuste de la bomba. Como ya sabemos, la unidad va a buscar un inicio de inyección en base a su cartografía, según las condiciones del motor, y ese inicio de inyección deseado, que lo tenemos aquí, inicio de inyección deseado, ahora mismo está a 1,3 grados antes del punto muerto superior. Eso es lo que la unidad quiere, 1,3 grados antes del punto muerto superior. Sin embargo, la inyección actual o real que viene determinada o la indica el inyector de alzada de aguja cada vez que abre, ese inyector que tiene un cablecito, bueno, son dos cablecitos, cada vez que eleva su aguja genera un pulso que se puede ver con osciloscopio, lo tenemos pinchado en el osciloscopio, aquí, vale, si es que lo encendemos, vamos a bajar un poquito el tiempo, esta señal que tenéis aquí, veis, esta curva ascendente, esta curva ascendente, descendente, es la apertura y cierre del inyector. Entonces, la unidad sabe el momento, los grados en los cuales lo está abriendo por esa señal. Es decir, esa señal del inyector, vamos a ver dónde estamos, aquí, esa señal de apertura del inyector es la que nos indica este valor de inyección actual. El valor de inyección actual debe ser el mismo que el valor de inyección deseado. La unidad, mediante el control del avance del inyector, que es el cuarto valor, tiene que, perdón, mediante el avance de la bomba, tiene que buscar que el valor de inicio de inyección actual sea el mismo que el deseado. ¿Cómo consigue la unidad llegar a este 1,3? Pues moviendo, actuando sobre la válvula de avance de la bomba. Esta válvula de avance tiene un porcentaje de trabajo que va de 0 a 100. Fijaros que ahora mismo la bomba está totalmente fuera de punto porque se ha ido a un tope máximo de 0 a 100, está en el 2,8 inferior y la bomba está adelantada. Es decir, el inyector está inyectando unos 2 grados antes de lo deseado. La unidad quiere 1,3 grados antes del punto muerto superior, pero el inyector está abriendo en 4 aproximadamente. El momento en el que la bomba manda presión para abrir el inyector está en 4. Es decir, este sistema ahora mismo está adelantado. La unidad ya no tiene margen de regulación, lo que hay que hacer ahora es actuar sobre la polea. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es aflojar los tres tornillos que sujetan la polea a la parte de la bomba y moveremos el eje respecto a la polea. Si aflojamos los tornillos y movemos el eje hacia allá, estamos atrasando la bomba y si lo movemos hacia la parte delantera, estamos adelantando la bomba. Vamos a aflojarlo. Como hemos visto con máquina que la bomba está muy adelantada y la unidad no puede corregirla, lo que vamos a hacer es atrasarla para que la unidad se la pueda llevar. ¿Hasta qué momento jugaremos con la polea? Hasta que la válvula de avance trabaje en torno al 50%. Motor caliente a ralentí. ¿Vale? Vamos a darle aquí el tornillo de la polea suelta y ahora con la llave fija movemos muy poquito. Este tenéis que darle un pequeño golpe. Ahí ya se ha movido algo. Y ahí un poquito. Iréis jugando para encontrar su posición. Si no sabéis hacia qué lado es adelantar o atrasar, pues probáis con uno y miráis con máquina. Y ya sabréis si habéis adelantado o atrasado. ¿Que no vais por el camino correcto? Pues le dais para la otra parte. Esto es sencillo. Aprieto con cuidadito lo suficiente como para poder arrancarlo y volver a verificar el valor. Si la máquina nos vuelve a dar que está a 2,8 grados es porque todavía hay que atrasarla más. Vamos a ver cómo ha quedado nuestra nueva posición de la bomba respecto a la polea. Bueno, ya hemos movido la polea. Vamos a arrancar el coche. Lo movemos. Le damos a aceptar. Entramos el motor. Nos vamos al bloque de medición. Se habrá enfriado un poco. Vale, ha bajado un poco la temperatura. Lo ideal es esperar hasta los 80 grados. Vamos a ver en el canal 4 que nos dice. ¿Veis? Ahora ya estamos al 30%. Vamos a ver si... Fijaros que ahora ya estamos al 30%. Es decir, ya le damos el margen de regulación a la bomba. Y el inicio de inyección actual está dentro de lo que la unidad desea. Sin embargo, todavía podríamos moverlo un poco más para buscar el 50% y que tenga un 50% para adelantar y un 50% para atrasar. Ahora está por debajo. ¿Vale? Todavía podríamos atrasarla más la bomba. Vamos a ver si podemos ver en ajuste básico la gráfica. Decimos el tipo de motor que es. Y fijaros como ahora sí este punto está dentro de los valores. Sin embargo, todavía estamos fuera de la zona azul. Debe estar entre el 40% y el 60%. Algunas bombas nos permiten mover la propia bomba, no la polea, en movimiento. Entonces tendríamos que en este momento mover la bomba. Pero como aquí se hace con la polea, obviamente en movimiento no podemos. Voy a parar el coche y voy a darle un poquito más de retraso a la bomba hasta que esta gráfica esté aquí dentro. Ahí estará en su sitio la válvula reguladora. Fijaros además que si me voy al canal 4, estamos viendo un 20%. Aquí con el osciloscopio tenemos pinchado. Lo voy a sincronizar para que podáis verlo bien. Veis este 20% que hay aquí, que es la parte positiva de la onda. Ahora mismo esta señal roja que tenéis en pantalla es el cable de activación de la válvula reguladora de avance. Esto que ya está haciendo la unidad es lo que la máquina nos marca y debe coincidir. Lo que voy a hacer ahora es parar el coche para llevarme en vez de al 20% que esté al 50%. Cuando esta casilla está en 2,8 es porque la bomba está fuera de sitio. Si está fuera de sitio en adelanto, el coche no tiene por qué ir mal. Puede picotear pero no va mal. Si está fuera de sitio en retraso, sí va a ir mal. Voy a pararlo y vamos a buscar el 50% de ajuste. Vamos a volver a mover la polea de la bomba para intentar buscar ese 50%. Vamos a aflojar de nuevo. Hemos pasado en un primer toque de polea de 2,8 a un 30% aproximadamente. Y aquí ya está suelta la polea. Ahora con la llave, si queremos seguir atrasando, le damos hacia la parte de atrás del vehículo. Le damos un pequeño toque. Ahí se ha movido. Y ahora apretamos. Le damos un pequeño toque. Aquí hay que tener paciencia. Mejor hacerlo un par de veces que pasarlo. Vamos un poquito a poco. Con una llave acodada se hace un poco más fácil. Lo apretamos. Lo apretamos. Y apretamos. Ya cuando veamos que está en su sitio, le da ahí el par de apretos adecuados. Vamos a ver ahora cómo ha quedado con máquina. Bien, ahora nos vamos a ir al bloque de medición. Aunque lo tenéis en el osciloscopio. Canal 004. Y vemos cómo tenemos ese 60% que íbamos buscando. Esta sería la forma. Ya con ese 60% motor casi caliente. Bueno, está a 71. Habría que esperar que calentar un poco más. Pero ahora mismo tiene la unidad. Tiene un 50% hacia arriba y un 50% hacia abajo. Para regular la cantidad. El inicio de inyección. Tanto en atraso. Como en adelante. Vale. Esa sería la forma. Moviendo la polea. De la bomba. Y con máquina de diagnosis. O con el osciloscopio. Buscando el ciclo de trabajo. De la bomba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!